¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vamos con el siguiente boss, Artificiero Mítico y es un boss realmente de mucha coreografía, como vais a poder ver cuando lleguéis a él. Os voy a decir muy fácilmente que es exactamente igual que en heroico, pero os mezcla timers. Es decir, veréis fantasmas, luego veréis fantasma con semilla, luego veréis fantasma con semilla y el hacha que os atrae al centro, os va mezclando todos los timers, ¿vale? Así que las habilidades son exactamente las mismas, solo que tendremos que jugar con ellas de una forma un poco diferente. Así que vamos a ver cómo tenemos que curar esto. Bueno, realmente más que curarlo es cómo hacer la estrategia, porque curar es exactamente igual. Pero bueno, lo primero que os voy a decir es que es el glifo de destrucción, es una habilidad que le pone al tanque y se tiene que alejar. Cuanto más lejos esté, explotará y hará menos daño a la raid. Por lo tanto, el tanque se tiene que alejar para hacernos menos daño. Así que cada vez que haya un glifo de destrucción, es decir, cada vez que le ponga esa habilidad al tanque, es donde tenemos que tirar nuestros CDs de healing, chavales. Así que ahí sabéis dónde tenéis que tirar vuestros CDs, en el glifo de destrucción. Así que empezar a rotarlos ahí cuando vosotros veáis. Pero luego tenéis que saber que va a haber una habilidad en concreto. Bueno, una habilidad no. Van a coincidir varias habilidades a la vez que harán que el tanque no pueda dejarse tanto, más que hay mucho movimiento de la raid, porque claro, ya os lo expliqué, que mezcla habilidades. Entonces ahí va a pegar bastante fuerte por culpa de todo esto y nos va a costar curarlo. Entonces ahí seguramente vais a necesitar tirar algún CD extra para apoyar. Pero con glifo de destrucción tenéis un CD y debería de ser suficiente. Bien, lo que tenéis que saber de este boss es que va a estar sacando fantasmas todo el rato y trampas todo el rato, como podéis ver. Las trampas, igual que en heroico, hay que esquivarlas, porque las trampas te dejan enraizado y bueno, estás ahí estuneado y no puedes hacer nada. Así que de vez en cuando vamos a hacer rondas de limpiar trampas. Así que en este boss necesitamos inmunidades. Inmunidades que la gente se pueda mover, como hunters o paladines. Los paladines no son muy recomendables porque este boss requiere mucho movimiento para hacer ciertas habilidades, como esquivar los fantasmas. Y como el paladín tenga que gastar recursos en tirar sprints para limpiar trampas y luego no tenga el sprint para cuando atrae el hacha o cuando tenga que esquivar a un fantasma, se lo puede comer. Así que no recomiendo usar paladines, pero si nos queda otro, usarlos. Hunters en este caso sería lo ideal. Vale, vamos a empezar viendo el boss poco a poco, según vaya pasando las fases. Pero eso es lo que tenéis que saber, ¿vale? El glifo de destrucción e inmunidades para limpiar trampas de vez en cuando. Intentar limpiarlas cada vez que haya seis. Creo que va poniendo rondas de tres, 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 pues cuando se acumulan unas cuantas, limpiáis. Bien, el primer momento del combate no hay absolutamente nada. El glifo de destrucción, unos fantasmitas, colocamos los portales justo uno a una punta y el otro a la otra punta, ¿vale? Los portales van a estar siempre colocados así, todo el combate. Diréis, bueno, ¿y el hacha cuando nos atraiga? ¿Cómo la esquivamos? Si el portal no está en el centro para teletransportarnos, luego veréis cómo se hace, ¿vale? Pero los portales siempre van a estar cada uno en una punta para hacer la mecánica de los fantasmas. Porque recordad que nos mezcla timers. Por lo tanto, como nos saca el hacha y a la vez tengamos que esquivar fantasmas, a ver cómo los quiteáis con el portal tan cerca estando en el centro. Así que eso va a estar siempre así. Así que nada más, chicos. El boss, en principio, se va a colocar siempre a lo de la puerta. Y diréis, ¿no está un poco lejos del portal que hay en este caso ahí a la derecha? Perdón, ¿a la izquierda? Sí, un poquito lejos, pero esto está hecho a propósito y ahora veréis por qué. Saca el fantasma y como podéis ver sale ahí. Esto es darme tiempo, darme tiempo, darme tiempo, darme tiempo para coger portal. Entonces el fantasma daría media vuelta, vuelvo a coger el portal y vuelvo. En este caso yo lo he hecho mal porque el fantasma me salió muy cerca del portal, por lo tanto ahí me podría haber muerto. Lo que tendría que haber hecho es darle tiempo, yo coger el portal y cuando las semillas van a explotar, yo entonces cuando me teletransporto, el fantasma daría media vuelta y desaparecería antes de llegarme a Melee. Si lo cogéis instant, el portal no os dará tiempo a quitar el fantasma todo lo suficiente, ¿vale? Entonces tenéis que tener el boss aquí, saldrá el fantasma, vais andando tranquilamente al portal para hacer tiempo, lo cogéis, el fantasma va a dar media vuelta y cuando os esté a punto de llegar volvéis y el fantasma desaparece y ya vais para el boss. Si no, vais a tener que hacer como dos o tres teleports si perdéis mucho tiempo, así que así le dais espacio al fantasma. Esto es muy importante también porque más tarde va a coincidir con más habilidades, ¿vale? Así que cuando antes aprendáis esto mejor, así que procurar estar siempre con el culo hacia la puerta para que el fantasma salga lo máximo, lo más lejos posible del portal para que así podáis ir andando al portal, luego os teletransportáis y volvéis y ya no hay fantasma. Luego las semillas, las semillas las tenéis que llevar a la otra punta, obviamente, eso igual que en heroico, ya lo sabéis hacer y salen semillas con fantasmas como podéis ver. Ya veis la técnica, nosotros estamos aquí, sale fantasma aquí, hacemos tiempo andando, 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 teleport, el fantasma da media vuelta y teleport para aquí y ya no hay fantasma. Así que este es el truco, dar este espacio. Las semillas las vais a hacer normales, no hay nada más que decir, no tiene nada más peligroso, simplemente saber esto. Luego tenéis que saber para curar, ¿vale? Que este boss, aunque hace daño en área cuando hace el glifo de destrucción, tiene otro dot. Ese dot duele muchísimo, suele poner dos a la vez y luego queda uno y luego aparece otro. Se va acabando y aparece otro, se va acabando y aparece otro, ¿vale? Normalmente siempre vais a tener dos a la vez. Entonces vais a tener que hacer muchísimo spot healing en esas personas. Sobre todo tenéis que tener mucho cuidado con esas personas porque si son en este caso hunters o magos que usaréis para mover las semillas a la otra punta, si se van con ese dot lo van a pasar muy mal. De hecho se puede morir muy fácilmente porque ese dot duele muchísimo. Así que más os vale tenerlos siempre topeados. Además que cuando explote el glifo de destrucción les va a bajar mucho la vida. Sumado a el dot que tienen requiere muchísimo healing esas dos personas que van a tener ese dot. Así que muchísimo spot healing en ellos. El glifo de destrucción os va a bajar la vida, pero no se va a morir nadie. Con que tiréis un CD para curar todo, ya está. Lo importante es el dot. Una cosa que os voy a decir de los portales es que normalmente siempre va a poner uno a un melee y otro a un ranged. Obviamente el melee que lo deje cerca y el ranged que corra a la otra punta. Es mucho más cómodo, aprovechéis más el DPS. Fijaos en este momento que os quería explicar. Fijaos, nos está atrayendo el hacha del centro. A la vez hay que llevar semillas y a la vez han salido fantasmas. Esto es lo que os explicaba de que os mezcla timers. Primero, ¿cómo vamos a lidiar con el hacha? Si estamos de este lado no vamos a tener velocidad suficiente para llegar rápido al portal. Porque salen fantasmas y salen semillas. Tenemos que estar cerca del portal para hacer estas mecánicas. Entonces, si el boss está aquí no nos va a dar tiempo a llegar. Entonces aquí sí que lo tenemos que acercar un poco más. Cuando estemos aquí, en este caso vamos a tener que usar sprints. Como los tótems de chamanes o los roars de druida. Esto lo vamos a necesitar. Entonces, vais a ver cómo vamos a hacer esta mecánica y vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, viene el aniquilar y todos nos pegamos a la pared. Cuando empiece el aniquilar tenéis que estar pegados a la pared full W tirando para adelante con los sprints. No paréis de darle a la W. Como os dejéis llevar un segundito ya entráis dentro del área y morís. Así que no os dejéis llevar en ningún momento. El tiempo da justito. El sprint es justito, pero da. En este momento vale que aquí explota. Fijaos, explotó. Y ya tenemos las semillas a punto de explotar. Y los fantasmas corriendo por aquí. Como estuviéramos más lejos no nos daba tiempo a llegar. Entonces, por eso estamos tan cerca. Entonces, ahora la gente tiene que hacer las mecánicas igual. Irse todos para aquí, quitar los fantasmas y volver. Fijaos que las semillas explotan. Y tú dirás, vale, yo cojo el portal, me voy para el otro lado, dejo la semilla. O quiteo el fantasma. Me voy para allí, pero me va a explotar la semilla encima. Si lo hacéis perfectamente, os va a dar el tiempo para ir. Quedaros encima del portal. Que el fantasma venga. El portal os teletransporta instant. Y cuando justo volvéis, explotan las semillas y no os dan. ¿Vale? Es un timer muy, muy, muy justo, pero se puede hacer. En este momento, ya que es tan apurado, podéis usar inmunidades. Sobre todo la gente que va a dejar semillas. Ya que las personas que tienen que dejar semillas, tienen que ir a recogerla y luego llevarla a la otra punta. Entonces ahí puede que no les dé tiempo. En ese caso, las inmunidades también se pueden usar muy bien. Por eso, para las semillas se pueden usar magos y hunters, cubitos y tortugas. Y luego todo el mundo veis que ha vuelto por el portal tan tranquilo. El tiempo es justo, pero se puede hacer. Entonces, por lo tanto, los portales siempre van a estar colocados en las dos puntas. Para poder quitear semillas y fantasmas. Si dejáis el portal en el centro, no dais tiempo a apartar las semillas si os explotan en la cara. Por eso tienen que estar los portales siempre separados. Y el hacha del centro que os atrae, la tenéis que hacer con sprints. Como dejáis el portal en el centro para poder quitearlo, claro, las semillas salen en el centro y justo está explotando. No da tiempo apartarla y os la vais a comer. Por eso los portales siempre separados y eso con sprints. Así que, ya sabéis, turidas con Roar, sprints de chamanes y esas cosas. Si no, no vais a poder hacerlo. Luego nada, el combate sigue exactamente igual. Explotan cositas, salen más fantasmas. No hay mucho más, realmente. Después del segundo aniquilar, que es este, que volvemos a repetir exactamente la misma mecánica. Ponemos los tótems, ponemos las semillas, ponemos los fantasmas. Todo exactamente igual. Y en este caso, a partir de este momento ya no hay más habilidades. Se queda el boss como un rato tonto, que no hace nada. Y aquí es donde podéis aprovechar a full dps. Como os habéis fijado, en la anterior era aniquilar y luego semillas en fantasma. Pero aquí ha salido fantasma, semilla y aniquilar después. Entonces te da aún menos tiempo para reaccionar. Entonces en este momento incluso podéis usar mejor las inmunidades antes que la que os expliqué en el primer aniquilar. Fijaos, han salido fantasmas, está la gente quitando fantasmas, ahora salen a aniquilar. Por lo tanto la gente ya está en la otra punta, haciendo que el fantasma vaya. Y a la vez hay semillas. Fijaos, a la vez hay semillas. ¿Cómo hay que hacer esto? Pues cuando salgan fantasma os vais para la otra punta, hacéis un poquito de tiempo, pero no mucho. Porque como os dejéis arrastrar, ya entonces no recuperáis el portal y entonces os morís. Entonces os vais para la otra punta, que el fantasma haga tiempo yendo para el otro lado. Os teletransportáis, el fantasma tendrá que hacer el camino de vuelta y vosotros saldréis por este portal y os dejaréis arrastrar corriendo hacia el sprint. Y os pondréis a andar full W contra la pared. El fantasma intentará volver y cuando llegue se acabó el tiempo. Las semillas. Pues os fijáis más de lo mismo. De hecho, que sepáis que si cogeis la semilla no os pone fantasma, parece ser. Así que hacerlo. Pero ahora que me fijo, el fantasma va antes que la semilla, creo. No estoy muy seguro de los timers. Como no lo tenía que hacer, tampoco me he fijado. Vosotros sois healers, no lo vais a tener que hacer. Así que, pues bueno. Que lo pruebe. Entonces os fijáis. La gente que tiene las semillas la está aguantando. Aquí estamos full W, full W, full W. Y las semillas, justo antes de explotar, se meten aquí. Se la transportan al otro lado. Ellos se quedan encima del portal y justo vuelven antes de explotar. Fijaos. Ellos han vuelto cuando el lacha ya ha terminado. Así que ellos tienen que hacer esa mecánica durante la atracción. Pero como están de portal a portal, pues están sorteando un poco ese problema. En este momento, como os dije, justo después del segundo aniquilar. Se queda el boss que no hace habilidades. Así que aquí full DPS como locos. Aquí ya el boss tiene que morir. Y aquí ya deja de hacer tanta combinación de habilidades. Fijaos que los dos aniquilares primeros que hay es donde nos coincide semillas y fantasmas a la vez. Pero aquí ya no está haciendo nada más. Ya lo estamos viendo normal. Sigue haciendo el rollo de este del aniquilar. Perdón, el aniquilar no. El glifo de destrucción del tanque. No hay más habilidades. Full boss. Glifo de destrucción 7 en este caso. Ya vamos por ahí. Ya no hay nada más. Así que aquí empezamos otra vez. Seguimos gastando CDs. No tiene mucha más historia. Tercer aniquilar. Este tercer aniquilar ya no coincide con nada. No como los otros. Y nos dejamos llevar. Full W. Bueno, nos dejamos llevar. No os dejéis llevar full W. Salen semillas después. Se las llevan. Y aquí salen otra vez fantasmas. ¿Vale? En este caso me tocó jodido. Veis que están a punto de explotar. Yo hago tiempo. Me teletransporto justo en el último momento. El fantasma no le di demasiado tiempo. Porque estaba demasiado cerca y tenía que haber hecho el caminito desde la puerta para comerle tiempo. Veis que estamos muy cerca del portal. Entonces me salió muy mal. Tuve que teletransportarme instant. Justo cuando me van a explotar. Entonces hice un poco de tiempo. Cuando me van a explotar vuelvo. El fantasma está ahí. Sé que me va a volver. Me vuelvo a meter. Me vuelvo a ir. El fantasma ya está. Se acabó. ¿Vale? Entonces esquitear mucho con los fantasmas. Estar aquí colocado es malo. Por esto que acabáis de ver. No le dais tiempo al fantasma a expirar. Y tenéis que estar teletransportándoos todo el rato. Porque si no os pilla. Eso es perder de peso y perder healing. Por eso dejarlo ir. ¿Por qué no estábamos a lo de la puerta? Pues por todas estas trampas. No hemos podido limpiar. Porque hay muchos juntos muertos de la anterior mecánica que tuvieron que dejar semillas a la vez. Se murieron. Y pasa esto que acaba de pasar. Aparte que os podéis morir. Si hay un mal timing. En este caso tuve suerte que cuando cogí el teleport para escapar del fantasma. Las semillas aún no habían explotado. Pero si hubiera cogido el teleport y justo explotaban. Me mataba. Entonces un mal timing también te puede matar. Por eso hay que hacerle tiempo. Vas para allí. Y cuando vayan a explotar. Vuelves. Yo en este caso. No pude darle tiempo. Y me pasó eso. También otra opción es darle tiempo. Explota las semillas y entonces vas. Ya os digo. Yo no me morí ahí de milagro. Pero si os fijáis ahora ya no coinciden habilidades. Entonces nada. Seguimos tirando CDs normales de healing. Mucho focus a ese dot. No os olvidéis. Y aquí pues me toca a mí mi ronda. Tiro pompa. Y limpio todo lo que puedo para evitar más sustos. Un momento jodido que os puede tocar chicos. Sobre todo healers sin movilidad. Como paladín. Priess y tal. Es en el momento del primer aniquilar. El primer aniquilar. Bueno. Y el segundo también. Justo antes del aniquilar. Va a poner ronda de dejar portales. Obviamente. Porque si no. No vais a poder hacer mecánica. Entonces el boss. Pone la mecánica de colocar portales. Y luego aniquilar. Si os coincide la mecánica de colocar portales. Vosotros iréis a dejar un portal a un lado. Y os teletransporta al otro. Y luego tenéis que volver. ¿Qué ocurre? Que si os hace esa mecánica. Y tenéis una putada. En este caso ya os digo. Priess o paladines. Que no tenéis movilidad. ¿Por qué? Porque al teletransportaros. Os dejan a otra punta. Pero los sprints. Están aquí. Entonces. Cuando queréis volver. Ya llega. Está en tarde. Que no os va a dar tiempo. Para coger el sprint. Y llegar al tótem. O llegar al roar. Porque venís desde muy lejos. No tenéis velocidad suficiente. Entonces en ese momento. Os recomiendo muchísimo. Que pidáis un gancho de Priess. Para cuando coincide. Que tú tengas que dejar por tal. Y justo ven a aniquilar. Porque estás tan lejos. Que seguramente te vayas a perder. El grito del roar. Para darte ese sprint. O no llegues justo al área del tótem. Que estás ahí. Corre, corre, corre. No llego, no llego. Me tira para atrás. Me tira para atrás. No llego. Tirar sprint. O incluso. Vosotros que sois paladines. Usar la pompa en ese momento. Porque os va a pillar. Tenéis tan poca movilidad. Que vais a venir desde tan lejos. Que no vais a dar llegado a esos sprints. Y os va a pillar el aniquilar. Así que. El aniquilar. El truco del aniquilar. Es estar ya. Colocado. Contra la pared. Para evitar. Precisamente. Esto. Así que. Nada más. Realmente ha sido más un vídeo. De consejitos. De cómo hacer la mecánica. Curarlo es súper fácil. Esto es un boss de pura coreografía. No tiene nada más. Así que simplemente. Cedes de healing. En el glifo. De destrucción del tanque. Y curar muchísimo. Esos dogs. Que duelen una auténtica barbaridad. Mucho cuidado con la gente. De que vaya a dejar semillas. O quitar el fantasma al otro lado. Porque se van a ir. Y no les puedes curar. Porque están muy lejos. ¿Vale? Así que. Mucho cuidado con esas personas. Incluso. Que pidan cedes de healing. Si les hace falta. Pero esto es pura coreografía. Nada más. Pura coreografía. Saberse los timers. Y saber. En cada momento de que timer. Que tienes que hacer. Si colocarte aquí. Colocarte allá. Ya sabes. Pero bueno. Como vosotros. Como healers. Lo único que vais a tener que hacer. Es quitar bien el fantasma. Teletransportándoos. Y ya está. Así que nada más chicos. Espero que os hayan servido. Un poco estos consejitos. Y nos vemos. En el próximo. Chao. 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 Chao.